Oiga, entre los niños que están cruzando solos la frontera sur llama la atención el aumento de las detenciones de menores salvadoreños. En los primeros cinco meses del año, la patrulla fronteriza interceptó a más de 6,400. Esto es cinco veces más que en el mismo periodo de 2020. Dicho de otro modo, estas cifras muestran que un niño salvadoreño es detenido en la frontera cada dos horas. Aún así, el número de menores procedentes del Salvador sigue siendo inferior a los que llegan de México, Honduras. Y Guatemala.